Bienvenido. No, gracias. Bajal, no sé cómo pedirte perdón por todo esto, amor. Tenías razón. El problema era mi hermana y yo reaccioné sin pensar. Es normal. No te preocupes. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo en tu lugar. No me perdono haber actuado así contigo, sobre todo ahora que estás embarazada. Está bien, cariño, ya pasó. Ya verás que todo estará bien. Ahora a comer. Enviaré a Nilúfer a Smirna. Creo que es mejor para ella estar lejos de aquí. Yo también. Creo que es lo mejor para ella y también para nosotros. Tú sabes que recorrí toda Turquía buscando a mi hermana y mira el resultado. Pajal, nadie me había hecho tanto daño. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿No la apoyé lo suficiente? ¿O tal vez le di demasiado? Cariño, no tenías cómo saber que haría esto. Al parecer, Nilúfer se vengó con nosotros por estar sola. Tal vez sienta rencor por no tener familia. No. No. Gracias por ver el video.